Reacciones como, ¿lo que me estaba ayudando a pasar la cuarentena ahora incrementará de precio? ¿O por qué he de pagar yo los impuestos de una empresa? ¿O cómo voy a facturar yo ese impuesto que me generará ocupar, por ejemplo, esta plataforma de Netflix? ¿Yo como usuario, por qué voy a pagar por ella? Bueno, pues a partir de junio la ley de ingresos manda a que las empresas de streaming o de servicios implementen el 16% sobre sus productos para que el usuario pague por ellos. Esto con el fin de recaudar más ingresos en el erario público. Se estima que se recaudarán más de 4 mil millones de pesos con este nuevo impuesto que pagaremos los usuarios. Netflix y todas estas plataformas comenzarán a pagar, a cobrar más bien este impuesto a los usuarios a partir de junio. Sin embargo, no solo los usuarios han mostrado descontento ante esta nueva medida del gobierno, sino también empresas pidieron que se prolongara este cobro de impuesto hasta después de junio, debido a la crisis que estamos pasando todos en el mundo por el COVID-19. Bueno, pues esto pasará definitivamente en junio. Donde se ha recibido más quejas o más polémica es por la plataforma Netflix, donde empezaremos a pagar unos pesos más. Definitivamente no es muchísimo. Lo que se cuestiona aquí y muchos usuarios cuestionan es hacia dónde van a ir este cobro de impuestos y por qué los usuarios son los que van a pagar los impuestos de las empresas. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.